que siempre es vital para todo trabajo puntual. Nos pusimos en contacto con el equipo de Primera División y se logró traer visorías para ver jugadores amateur en coordinación con la Secretaría de los Jóvenes. En días pasados se llevó a cabo la Feria de la Salud de la Juventud, otorgando conferencias, mesas de trabajo y prácticas a más de 550 jóvenes con temas de prevención de enfermedades, drogadicción, noviazgo, bullying y la importancia de practicar deporte. Es grato para mí informar que se apoyó con 600 uniformes y 40 balones en una fiesta deportiva que se llevó a cabo en el mes de febrero donde asistieron 600 niños deportistas. Es importante resaltar los talentos deportivos con que cuenta nuestro municipio y por mencionar al campeón mundial plata, peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo, joven Javier Prieto Álvarez y además al joven Eric Aguirre Tafoya de la Selección Sub-17 de Fútbol Subcampeón Mundial. Nuestro compromiso con la sociedad sigue en pie, apoyando a la gente que más lo necesita en programas como Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, donde se entregaron 13.380 despensas. En contexto, con el Programa de Desarrollo Humano, Programa Federal, implementado para impulsar el desarrollo humano y el bienestar de la población en condición de pobreza y así tengan acceso a los servicios básicos como orientación alimentaria saludable, servicio educativo, con el apoyo económico de la beca para la permanencia y avance escolar de los niños. Actualmente, en el municipio cuenta con un total de 3.419 titulares, las cuales reciben un apoyo monetario cada dos meses. Dicho apoyo son entregados en cuatro sedes que son la tenencia de Carrillo Puerto, Francisco Villa, Pinzándaro y en esta cabecera municipal. En comparación con el año anterior, hubo un incremento de 1.500 familias nuevas que se incorporaron al programa. El Programa Pensión para Adultos Mayores atiende a las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Actualmente, se tiene a un padrón de beneficiarios de 2.543 adultos mayores en todo el municipio de Buenavista. Comparado con el año 2012, se incorporaron 772 en lo que va de este año. Además, resaltar el programa Capacitación para la Elaboración de Lámina de Fibrocemento y Pintura Ecológica, la que dicho programa tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio y crear fuentes de empleo, para lo cual se llevaron a cabo capacitaciones a más de 200 personas. Por necesidades de fuerza mayor, en junio se implementó el programa de contingencia en viviendas, ya que en una fuerte granizada principalmente en la tenencia de Carrillo Puerto, resultaron dañadas 40 viviendas, a las cuales se les apoyó con 80 pacas de lámina de cartón. En el mes de septiembre, se suscitaron lluvias abundantes, particularmente la tormenta Manuel e Ingrid, las cuales ocasionaron un sinfín de daños en aproximadamente 486 casas de habitación, afectando a varias familias en todo el municipio, a las que se les apoyó de la siguiente manera. 421 colchonetas, 230 pacas de lámina de cartón, 454 cobijas, 252 kits de limpieza, 870 despensas, 19 kits de herramientas, entre ellas cartillas, pico y palas. Además, la construcción en su totalidad de una vivienda, una familia que privó todo, a causa de que la corriente de agua derribó su casa habitación. El programa Centro de Producción de Materiales para la Mejora de la Vivienda, se recibieron 30 toneladas de cemento, de las cuales se utilizaron para la producción de bloc, obteniendo un total de 52,838 blocs. Estos fueron utilizados de la siguiente manera, 19,200 blocs para las escuelas, 15,085 blocs para obras, 2,375 blocs destinados a donación, 16,178 vendidos para apoyo a la vivienda. En el programa de techos y pisos firmes, a través de Cedesol, cumplimos con nuestra tarea encomendada. Hemos sido partícipes con la población más vulnerable, ya que se logró beneficiar a 183 viviendas de familias de bajos recursos, en las cuales, 108 viviendas fueron con piso firme, con un total aproximado de 3,541 metros cuadrados, y 75 viviendas con techo de lámina, con un total aproximado de 2,587 metros cuadrados. Es indudable que la administración a mi cargo, ha logrado arduamente para conseguir los apoyos posibles, se implementó el programa federal Seguro de Vida para Madres y Jefas de Familia, beneficiando a más de 100 mujeres. Dicho seguro, beneficia en caso de muerte de los hijos por parte del gobierno federal, apoyándolos con alimentación y la educación, hasta que estos tengan una formación profesional, o hasta que cumplan la mayoría de edad. Además, se entregaron 36 becas para madres solteras. Estas constan de un apoyo de 600 pesos mensuales durante seis meses, el Programa para el Desarrollo y la Protección de las Madres Jefas de Familia del Estado de Michoacán. En lo que se refiere al Departamento de Asuntos Migratorios, se atendió y se brindó toda la asesoría jurídica a más de 57 personas, dándoles infinidad de información de cómo adquirir la doble nacionalidad y de otros aspectos. Cabe mencionar que a través del enlace del migrante, se otorgó todo el apoyo para la familia de esta localidad de Buenavista, Tomatelán, con el traslado funerario de sus familias desde Estados Unidos a su lugar de origen. Tengo la satisfacción de informar que por gestiones ante la Secretaría del Migrante se lograron apoyos a proyectos productivos tales como son uno para jugos de tortas, beneficiando en forma directa a cuatro familias, dos estéticas, uno para cibercafé, uno de motocarro ambulante para la comercialización de productos, uno de renta de sillas y mesas para cuatro personas, uno de taller de costura para dos personas, una planta purificadora de agua, uno de papelería, uno de taquería, uno de bloquera para cuatro personas, uno de carnicería para dos personas y uno de carpintería para dos personas. Para apoyo a la vivienda a través de la Secretaría del Migrante, se logró beneficiar a 119 personas con materiales para construcción. Logramos el apoyo de 590 mil pesos de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán. El sistema de desarrollo integral para la familia es una base fundamental en el mejoramiento y progreso de las familias, por lo que pusimos mucha atención en este tema. Hemos aportado todo lo posible por mantener laborando los 19 desayunadores ubicados en las diferentes escuelas, beneficiando a un total de 1.500 niños por mes. Además, se cuenta con la existencia de 100 espacios de alimentación en 10 diferentes comunidades del municipio, donde se ofrecen alimentos a muy bajo costo. Debido a las contingencias que surgieron, tuvimos la destreza de abrir un espacio más de apoyo a las personas damnificadas por las fuertes lluvias e inundaciones. También quiero informar que el municipio cuenta con dos comunidades diferentes a las cuales se les nombran así por ser de las más vulnerables, pero que les brinda el apoyo de calidad, como es por medio de despensas, talleres de medicina alternativa, pláticas sobre la nutrición y estufas Lorena. En la cabecera municipal se cuenta con la existencia de la estancia adulto mayor, en donde especialmente los adultos reciben capacitación para realizar todo tipo de actividades como manualidades, bailes regionales y música. También se les brinda información sobre la salud y buena alimentación. Por medio de los CKDs se les brinda a las personas en general los talleres de manualidades, cultura de belleza, repostería, cocina y bisutería. Estos talleres se encuentran en las comunidades de Punta de Agua, Santana, Carrillo Puerto y Buenavista. Se apoyó a más de 100 personas trasladándolas a la ciudad de Uruapan para realizar los estudios preoperatorios y surgidas mediante el programa de cataratas. Se apoyó con becas a 16 personas con diferentes tipos de discapacidad pertenecientes a diferentes comunidades, así como también se benefició a 13 personas con sillas de ruedas, especialmente a adultos mayores. En el área de psicología se les brindó tratamiento a 207 personas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, y se impartió consulta a 398 personas donde se trataron diferentes casos. Se realizaron visitas domiciliares, convenios entre parejas, separadas, para establecer pensión para los menores y estudios socioeconómicos entre divorcios. Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios CAIC son cuatro centros del municipio, y se les apoya con el pago a los profesores que imparten las clases. Por lo que respecta a la Casa de la Cultura, se impartieron los siguientes cursos de verano y talleres de capacitación, pintura infantil con un grupo de 60 alumnos, zumba con un grupo de 29 alumnas, computación inicial con un grupo de 29 alumnos, música planeca con un grupo de 20 alumnos, voces y guitarra con un grupo de 20 alumnos, repostería con un grupo de 10 alumnos, manualidades con un grupo de 23 alumnos. Amigos y amigas del municipio de Buenavista, empleados y funcionarios de este ayuntamiento, Muchas gracias por su gran apoyo y comprensión. A dos años de iniciar esta administración, me satisface los resultados logrados hasta el momento, y con ello, podemos asegurar que trabajamos para dar una plena vigencia a las aspiraciones de cada familia del municipio. Gracias al trabajo que emprendimos, hombro con hombro con miles de ciudadanos, este segundo año de gobierno, podemos compartir con la sociedad un Buenavista para todos. exhorto a cada ciudadano del municipio a continuar trabajando para el fortalecimiento de todos los habitantes. Y quiero adelantarles una feliz Navidad y un mejor año 2014. Honorable Ayuntamiento de Buenavista 2012-2015 Presidente Municipal Luis Torres Chávez Segundo Informe de Gobierno